¡Hola a todos! Aquí Abel en el capítulo número 8 de la serie Huska UC3. Vale, estoy aquí en... bueno, la había dejado dentro de la cueva, pero se te carga fuera. Y me he puesto a explorar un poco, encontré un altar de esos. ¡Uy, cuidado! Me la pego. Voy a ir aquí. La verdad es que me gusta mucho el capítulo 7, como quedó de bien. Vale, y por un momento casi me pasó. Por aquí se supone que hay algo. Parte clásica. ¡A ver! Vaya cuevecita, ¿eh? No, un artefacto. Me gustan los parajes naturales de Sehu. Me gustan los parajes naturales de Sehu. No te importa que te lo robe un poco, ¿no? No te importa, no te importa, no te importa, no te importa. No te importa, no te importa. No te importa, no te importa. Lo siento, no sé conducir. Parkour... Dios, vale, comienza la misión. Con amigos así, ¿quién quiere enemigos, no? ¿Quién quiere enemigos? ¿Quién quiere enemigos? Has encontrado a los rebeldes, Seldon Bueno, mi piloto Crashy dice que todos debemos colaborar Si ya me conoces, soy el mejor contraño, cualquier año Claro Es verdad, acabo de cerrar un trato con los rebeldes Verás, tú los almas, ellos me ayudan y yo te llevo de un sitio a otro Gracias, Seldon Sí, el juego estaría bien si no estuviera tan desincronizado Está tan desincronizado que jode todo Igual que tenga buenos gráficos, tío, pero en las cinemáticas se nota mucho el descompase No sé por qué pasar esto, la verdad No sé por qué pasar esto, la verdad A ver, qué pasa A ver Me dio el intercomunicador Nos los dio a todos Dijo que eran un regalo Me mentiste Vio que no ganaríamos Es nuestra revolución, pero... Estamos en sus manos Mario Conozco a Tom Seldon Llevo años trabajando con él, pero tú... Eres mi amigo Tienes que decirme la verdad Lo siento Siento haberte arrastrado a esto Te perdono Cúbrete siempre, amigo Ah, genial Chorreando Ven Mi móvil no estaba asegurado Ya será para menos Necesito mi escáner de Bavarion Busca mi contacto en Vigilator North Vigilator North Ah... Tienes que acríc wijando Vigilator North No ¿No vengги empowering? No 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 N 那o No 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 Conozco a ese tío Parece que su barco está encallado ¿Puedes ayudarlo? ¡Rico, ayúdame! Es un buen tipo, hermano Rico, el mar está encabritado hoy, amigo mío ¿Podría ser tan majo de devolvernos al agua? Vale, ahora ya hemos desbloqueado los viajes rápidos Vale, salta ¡Qué bonita de noche! No la habíamos visto de noche, creo ¿Cómo? ¿Ya está? ¡Oh, guayo! Vale, salta Pues no estoy seguro de qué hacer, igual voy al Sirocod Sur. ¿Puedo viajar rápido a cualquier punto? ¿Sin haber desbloqueado nada? Hmm, bueno. Si me dejan. Vale, voy a ir hacia allá. Vale, voy a ir hacia allá. Vale, prepárate rico. Vale, vamos a dar escaña. Vale, vamos a dar escaña. Guardia Sirocco ha liberado. Un momento, es que se me ha apagado el móvil y que ha sido el móvil, no veo cuánto tiempo llevo. 11.31. ¿Le que voy a poner? A ver, reloj. ¿Y qué es eso? El posto este, igual es muy difícil. Igual es muy difícil. ¿Qué municiones tenéis? ¿Qué municiones tenéis? Me voy a ir. Ve a mirar, soy el puto rico. Es que ese sitio... Finta a una base importante. Costa del Porto. Costa del Porto. Vale. Sí, pero ¿cómo? Ahora. Me llevo toda la tarde estudiando. A ver. La comisaría, la bandera y carteles. A ver. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Un regalo explosivo! No se loela lo da fino... iatece lo mismo. Si no hay que hacer nada... Ya, si es normal, es un cabrón. A ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Boa. 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 ¿Qué pasa? Aquí la central, enviando refuerzos terrestres a la posición. Vale, digo, ¿dónde está la otra puerta? Está aquí. Vale, no es muy complica. Venga, las... Día 1. El evacuador psiquiátrico no entendió la importancia de certificar buena salud. Te expliqué que no queremos responsabilidad moral, sino que simplemente no estoy de acuerdo con su moralidad. O mejor dicho, con su mortalidad. Comienza mi carrera. Vale, otra zona liberada. ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Ale, hop! Esas torres son las torres que ya destruí, ¿no? Sí Vale, la puta es que no tengo un bazooka Voy a hundir tu barco Vale Más unidades aquí De todas las unidades, informes de hostiles en la zona Las fuerzas navales se acercan para proporcionar apoyo Contra excederos, un problema menos El apoyo adicional ha sido aprobado Y debería llegar pronto a la ubicación Aquí la central, petición recibida Refuerzos en camino ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Headshot! Lo que pasa es que aquí me falta potencia. Potencia de fuego. Yo con esto no puedo. ¡Oh! ¡Fuzzy! ¡Vamos! 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 Que hay antiaéreos. Si no los destruyes antes no vas a poder. Voy a intentar coger el barco grande. Voy a intentar coger el barco grande. ¡Vamos! 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 mejor dejarlo aquí y ya ver la siguiente misión. Si ya es corta, pues hace otra y si no, pues una sola. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, darle a like, favorito, suscribiros y nos vemos pronto con más Just Cows. Hasta luego.